Hola chicos vamos a ver coordenadas cilíndricas y seguimos viendo coordenadas en el espacio y la noticia es que si ustedes se acuadran un poquitín de coordenadas polares pues este tema de coordenadas cilíndricas les va a venir muy sencillo y es que las coordenadas cilíndricas son una mezcla perfecta entre coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares y las coordenadas polares por ejemplo notemos que en coordenadas polares teníamos una coordenada r y en coordenadas cilíndricas también una coordenada teta y en coordenadas cilíndricas también ahora en coordenadas cartesianas tenemos las coordenadas x y z y en las cilíndricas también vamos a tener una coordenada z que nos va a medir la altura así que la coordenada z funciona tal cual como en coordenadas cartesianas y bueno ahora pongamos un punto cualquiera y tratemos de calcular sus coordenadas cilíndricas y lo primero que voy a hacer va a ser pararme en el origen y deslizar el plano que usualmente sería el plano x y pero en nuestro caso va a ser el plano polar de manera que nuestro punto está nuestro punto quede dentro de el plano en otras palabras lo que hicimos fue mover nuestro piso hasta que el punto quedara en el piso ahora esta distancia la que desplazamos nuestro plano la que lo subimos pues va a ser nuestra coordenada z es decir la altura de mi punto una vez que ya puse mi nuevo plano ubicado donde el punto voy a utilizar ahora si las coordenadas polares como en las coordenadas polares pues me voy a parar en el nuevo origen el origen del plano que acabo de hacer y voy a medir esta distancia esta distancia va a ser mi coordenada r y el ángulo que se forma con el rayo polar va a ser mi coordenada teta tal como en coordenadas polares así que si ahora nosotros queremos dar las coordenadas de este punto pues nos toca fijarnos primero cuánto mide este radio y bueno el hasta aquí en este círculo mide 1 hasta aquí mide 2 y luego nuestro mide poquito más digamos que su coordenada radial pues es como de 2.3 por ejemplo la siguiente coordenada es mi coordenada teta este ángulo de aquí ahora recordemos que de aquí hasta acá son 90 grados completos y este es como de la mitad pero poquito más digamos que es de unos 50 grados y por último la coordenada que me falta es la coordenada zeta es lo que yo desplacé mi piso es decir mi plano y aquí dice que subí 1 2 3 4 5 6 7 8 muy bien así que ya tengo las coordenadas de este punto ahora vamos a intentar con un punto un tanto más esotérico uno que esté por abajo del piso y que además esté en esta parte de atrás y afortunadamente para todos el procedimiento a seguir es exactamente el mismo desplazar nuestro piso lo suficiente hasta que nuestro punto quede a la altura del nuevo piso que acabamos de mover sí entonces ahora este plano que acabo de poner y este punto están a la misma altura ya que encontré su coordenada zeta pues bueno lo primero que noto es que ahora va a ser negativa porque bajé y bueno notamos que bajamos cuatro unidades menos uno menos dos menos tres menos cuatro así que nuestra coordenada zeta va a ser menos cuatro ahora nos toca encontrar nuestras coordenadas r y teta ok para la coordenada r lo que hay que hacer es lo mismo de siempre es decir cuánto mide esta longitud y bueno aquí justo quedó sobre está este circulito mal hecho de aquí que es la correspondiente a la longitud 2 entonces mi radio va a ser 2 ahora el ángulo el ángulo siempre es respecto a este rayito de aquí así que teta es el ángulo que se hace con este rayo y el rayo que va a mi punto y notemos que pues es un ángulo de 180 grados por lo tanto mi coordenada teta vale 180 grados por lo tanto las coordenadas cilíndricas de este punto van a ser 2, 180 grados cuadrados coma menos cuatro así que si queremos explicar qué es lo que tuvimos que hacer para encontrar las coordenadas cilíndricas de un punto nuestro primer paso fue ubicar la altura de dicho punto es decir encontrar la coordenada zeta sí entonces lo que hacíamos luego era este agarrar nuestro plano polar o el plano x y subirlo hasta que el punto quedará dentro de nuestro nuevo plano y ya que teníamos al punto dentro de nuestro nuevo plano polar deslizado lo que utilizábamos eran coordenadas polares tal cual donde recordamos la coordenada r es la distancia del origen del plano al punto y la coordenada teta es el ángulo que se forma con el que vendría siendo el rayo polar o que coincide usualmente con el eje x por supuesto si no les gusta esto de deslizar el plano pueden hacer lo que sugiere esta otra página de internet y lo que nos sugiere es agarrar nuestro punto y dejarlo caer hasta el piso y una vez que está en el piso utilizar coordenadas polares para encontrar su ángulo teta y el radio r y posteriormente pues ya nada más medir esta altura de acá pero bueno ustedes háganlo como prefieran porque a fin de cuentas lo que importa es que tenemos salud y pues nada esto es todo lo que les quería contar en este vídeo nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!